¿Escuchamos, Eli? Sí, acá estamos. Bueno, la gente muy contenta, por supuesto, guardando todo el cotillón para el próximo partido. Sí, sí, más vale. ¿Cómo es su nombre? Marí. ¿Marí es de acá? Sí, sí. ¿Qué le pareció esta idea de venirse para acá? Hermoso, yo ya vine. Sí. Bueno, ¿cómo vio el partido? ¿Cómo vio el partido? Buenísimo, lo que pensábamos. Lo que pensábamos. Tenemos un equipo. Gracias, Marí. Bueno, a ver, por acá, ¿con quién podemos charlar? Se están yendo rápidamente. A ver, tengo acá una amiguita. Hola, ¿cómo te llamás? Ámbar. Ámbar, ¿cómo viste el partido? ¿Te gustó? Sí. ¿Estás contenta porque ganamos? Sí. ¿Alguna promesa? ¿Para que Argentina gane el próximo? Yo le voy a prometer a mi abuelo que vamos a pensar entonces. Muy bien. A ver, por acá. No se me vayan, no se me vayan, por favor. Venga, venga. Hola. Fátima. Bueno, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo tu nombre? Fátima. ¿Con quién viniste? Con mis amigas. Salimos de bicha y la clase y nos vinimos juntos para acá. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, ¿cómo vieron el partido? Re bien, re nerviosas. Sí. Sí, súper. Pero bueno, fue repelado también. ¿Alguna cábala? ¿Alguna? No, lo he visto en diferentes lugares. Ah. No, lo he visto en mi casa, acá, en otro. Entonces, la cábala es cambiar de lugar. Claro, obvio. Siempre. Mejor así que vamos al sábado. ¿Esperaba este resultado? Sí, obvio. Sí, ¿no? ¿Cuán importante es que la selección gane para vos? Mucho. ¿Por qué? Para tener la copa, obvio. Sí, obvio. No, o sea, no. Venga, 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 venga. Vení, 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 vení. Hola, ¿cómo te llamas? Camila. Camila. ¿Cuán importante es que la selección gane un partido como este? Nada, re importante. Emocionados, contentos. Sí. Bueno, ¿esperabas este resultado o un poquito más abultado? No. Para mí no estaba bien. Yo tenía fe, íbamos a ganar. El próximo partido, ¿cómo lo vas a ver? Íbamos a venir también. Que ahora salimos, tenemos que volver a venir todos. ¿Con todo el mismo grupo? El mismo grupo, que nos dio suerte. Chao, gracias a todos. Bueno, ahí destacaron lo que quedó, porque rápidamente juntaron, la verdad que muy ordenados todos. Juntaron las sillas, van haciendo cada uno, juntando sus pertenencias y, bueno, empiezan a retirarse. Bueno, quizás también hay algunas personas, casi todos tenemos diferentes obligaciones y, gracias al partido, algunas de ellas se detienen y la gente está muy contenta. Acá lo tengo el amigo, muy contento. Sí, la verdad que re contento por el campeonato. Argentina va a salir adelante, así que ayudémoslos. El primer partido lo perdimos, pero con esto vamos a salir adelante. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección hoy? Hoy el desempeño de la selección fue emocionante, muy bueno. Los cambios que hizo Scaloni fueron fundamentales para que el partido salga ganando. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, seguimos. A ver, ¿con quién? Con alguien de los chicos del Club San Benito. A ver si podemos charlar por acá. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Como futbolero, cómo viste? Bien, bien, bien. Con nervios, obviamente, por la selección, pero bien. ¿Y desempeño? No, re bien. El equipo anduvo muy bien. La verdad que hoy acertaban con los cambios técnicos, así que anduvo bien. El próximo partido, ¿qué habría que cambiar? ¿A tu criterio? A mi criterio, nada. Yo creo que el equipo titular que metió hoy es el mejor que tiene hoy, así que, pero bueno, partidos son partidos también, hay que ver. El equipo ganador no se cambia. No, no se toca. No, no. Y más contra Australia, que yo creo que es un rival bastante accesible. Fantástico, gracias. De nada. Bueno, ahí está. La palabra de también la gente que es justamente de esta disciplina, del Club San Benito, que también estaban presentes aquí en el quincho del Club Vietes, en donde una pantalla gigante instalada para que los vecinos puedan disfrutarlo. Y, bueno, por suerte hay mucho viento en esta zona, así que el calor casi que no se sintió. Está en un sector alto del quincho allí, de lo que es el Parque Vietes. La gente está muy acostumbrada a concurrir a ese lugar, a distintas actividades deportivas, culturales, recreativas. Y, bueno, se han dado cita como vecinos para compartir este encuentro futbolístico. ¿No sabés si se va a proyectar el próximo partido? Allí veíamos a uno de los encargados, Jonathan Albornoz, un poco que era el que estaba organizando... Sí, ahí... Ajá, si te pueden contar si... Vamos a preguntarle a Jonathan. Exactamente, si el próximo partido se va a proyectar o no. A ver, ellos estaban previendo a ver cómo terminaba este partido para programar uno nuevo. ¿Se va a hacer una nueva instancia similar? Exactamente. De todos los partidos que juegue la selección en el Mundial, vamos a transmitirlo acá en el Parque Vietes. Así que invitamos a toda la población, por supuesto, a todos los que se quieran acercar acá, al sector del quincho. Si el clima no acompaña, tenemos el salón. Ya está todo autorizado por el Intendente Ezequiel Donda. Así que todos los partidos que la selección juegue en el Mundial, vamos a mirarlo acá. Fantástico, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, confirmado entonces, Karol. Pero el próximo sí se va a estar mostrando aquí. Así que...